En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano, ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis conectados en nuestros canales tanto de YouTube como Facebook y a través de nuestra página web www.fmradiluz.com. Como cada domingo estamos reunidos para escuchar la preciosa palabra de Dios a partir de las 7 de la tarde en esta serie de estudios que nos están hablando sobre la persona del Espíritu Santo, su obra y hoy nos hablarán de los dones del Espíritu Santo. Esta vez a cargo de José Carlos Fernández desde Galicia a quien le damos la bienvenida y las buenas tardes. Buenas tardes José Carlos. Buenas tardes a todo el equipo de Radioluz y por supuesto buenas tardes y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a todos los oyentes que fielmente nos siguen a lo largo de toda la programación semanal que esta plataforma cristiana de comunicación pues emite como digo ya a lo largo de bastante tiempo. Estamos en este tiempo que hemos dedicado, que hemos separado para los domingos a las 7 de la tarde donde estamos exponiendo diferentes aspectos explicativos relativos a también diferentes doctrinas bíblicas. Como digo estamos siguiendo la propia declaración de fe de nuestra iglesia, aquello en lo que concluimos, aquello en lo que creemos y por supuesto aquello que con gusto y con la ayuda de Dios pues también tratamos de exponer no en una actitud irrespetuosa sino sencillamente en una manera en la que buscando la edificación del cuerpo de Cristo pues tratamos en una manera sencilla y humilde de concretar y por supuesto exponer apoyados en los fundamentos de la palabra de Dios estas doctrinas. Me uno en este domingo al trabajo que a lo largo ya de varios domingos atrás nuestro hermano y pastor José Manuel Monjero ha estado haciendo relativo a la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y en este domingo vamos a tratar de iniciar ya la doctrina de los dones de los carismas en la iglesia. Antes de comenzar el tiempo donde hoy estaremos en la exposición de la palabra me han pedido que responda a dos preguntas que un oyente como consecuencia de haber escuchado la exposición del domingo anterior nos ha transmitido. Voy a leer las dos preguntas aprovecho para saludar a este oyente se llama Andrea y espero que con la ayuda de Dios pues podamos aclararle sus dudas. La primera pregunta es la siguiente dice así puede una persona recibir algún don al nacer de nuevo sin haber sido bautizada en el Espíritu Santo dado que el capítulo 12 Pablo habla al cuerpo de Cristo o sea a los bautizados en el cuerpo de Cristo. Bueno Andrea lo primero que me gustaría era citar el texto donde tú basas tu pregunta y evidentemente el contexto donde donde se encuentra. Tú estás refiriendo la cuestión acerca de que si un creyente al nacer de nuevo ya experimenta algún tipo de don. En mi opinión yo creo que es posible ya que cuando una persona es regenerada cuando una persona nace de nuevo evidentemente la vida de Dios viene a esta persona y lo que nace no es algo natural no es humano por lo tanto es la consecuencia de la acción divina. Cuando estamos hablando del don inefable de Cristo de la salvación de todo lo que tiene que ver en el en el minuto uno o en el punto de partida en cuanto a cuando una persona es transformada no podemos cuestionar la posibilidad de la manifestación evidentemente de la evidencia de estos dones. Por otro lado también me gustaría decir que en la norma bíblica en la propia en el propio relato de lo que la Biblia nos está enseñando la norma era el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo como hemos estado hablando como una experiencia subsiguiente subsecuente separada de esa propia experiencia en la regeneración. No podemos establecer un tiempo entre una y otra experiencia. Lo que sí está claro es que en la explicación tanto de Lucas como de Pablo en sus epístolas se da por hecho que esto existe y por lo tanto la norma sería esta. Nuevo nacimiento, bautismo en el Espíritu Santo y por supuesto la evidencia clara de ese bautismo en el Espíritu Santo en los propios dones manifestados. Por lo tanto en mi opinión es posible, sí es posible. Como algo importante me parece correcto también decir que en la norma bíblica este orden es el que está prescrito y establecido en la propia enseñanza del Nuevo Testamento. Y por lo tanto en mi propia opinión el propio apóstol en el primer capítulo, en la primera carta a los corintios en el capítulo 12 en el verso 13 donde él nos enseña que por un Espíritu somos bautizados en el cuerpo de Cristo claramente refiriéndose al nuevo nacimiento. Después dice ya todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu lo cual está hablando también de una acción de regar en la cual todos los creyentes experimentan esta plenitud de Dios. Por lo tanto, él posteriormente y anteriormente ya está hablando de los dones. De hecho el capítulo 12 comienza con la exposición acerca de no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta frase es una frase relativamente moderna de las traducciones modernas, las viejas traducciones no incluye la palabra don y sencillamente no quiero hermanos que ignoréis acerca de los espirituales. Lo cual a veces crea un poquito de dificultad en saber si se está refiriendo a los dones o a personas espirituales. Pero los versículos siguientes nos hablan claramente de que Pablo se está refiriendo a los dones, a las manifestaciones y a las operaciones que llevan a cabo esa unidad maravillosa de trabajo que la Trinidad de Dios lleva a cabo en la vida del creyente cuando nace de nuevo. Entonces ya Pablo nos inicia acerca de todo este tipo de manifestaciones que son evidencias del Espíritu Santo ya obrando a través del creyente, a través de la iglesia, todo este tipo de operaciones y todo este tipo de dones ejercitados. Entonces tanto los carismas evidentemente como las propias manifestaciones, como digo las propias operaciones que también se relacionan con poder. Es la palabra, es una palabra griega de donde viene nuestro término energía. Entonces como digo ya los dones para Pablo ya están incluidos en este contexto. Y por supuesto después sigue hablándonos acerca de esos nueve dones donde el verso que acabo de leer es como digo una base para entender que para Pablo no hay una separación entre un creyente que ha nacido de nuevo, un creyente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo y un creyente que realmente mantiene el ejercicio de los dones. Por lo tanto para Pablo existe ya todo lo que la propia experiencia en sí misma es. Por lo tanto siguiendo la norma bíblica pues debería de ser así. Pero eso no exime a que cualquier persona nacida de nuevo pueda ejercitar por supuesto un don del Espíritu porque la propia vida del Espíritu está presente en él. La segunda pregunta que Andrea nos hace es la siguiente. Respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo al quedar fuera la posibilidad de arrepentimiento en el caso de personas que llevan tantísimos años escuchando pero no llegan a arrepentirse puede ser que en algún momento hayan quedado fuera el rechazar la gracia de Dios y seguir regocijándote en el pecado puede hacer que quedes fuera de la posibilidad de arrepentimiento. Bueno, evidentemente estamos ante un texto de difícil interpretación posiblemente de esos textos donde aún los mayores eruditos de la historia cristiana en sus propias declaraciones reconocen quedar cortos ante la profundidad de lo que aquí se nos está explicando. Bueno, esta pregunta está basada en un contexto que está en el capítulo 12 de Mateo entre los versos 31 y 32 en un contexto que es más amplio desde el versículo 22. Lo que aquí se nos está enseñando es que Cristo había sanado a un endemoniado y se le había atribuido esta sanación al poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Entonces, a lo cual Jesucristo responde que evidentemente si él estuviera actuando bajo el poder del demonio no estaría actuando en contra del demonio ya que evidentemente estaba liberando a una persona que estaba bajo el control y el dominio de Satanás. Por lo tanto, era una pregunta que en cierta manera no era ni razonable. Pero nosotros sabemos que la propia cuestión que aquí se está barajando tiene que ver con el propio desprecio que Jesucristo recibió por medio de aquellos que realmente deberían de alabar, elogiar, valorar las buenas obras que él estaba evidenciando. En vez de alegrarse, en vez de congratularse, en vez de adorar, agradecer a Dios por la gracia mostrada y exhibida en el endemoniado, en la persona que estaba sufriendo bajo, como digo, los dominios terribles de Satanás, sencillamente juzgan a la persona de Jesús. A lo cual Jesucristo está claramente diciendo que el que no es con él está contra él y el que conmigo no recoge desparrama. Bueno, esta expresión tiene mucho que decirnos en cuanto a la propia relación que vamos a leer en los versículos que vienen posteriormente. Entonces, ahora él va a decir esto Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, aquí podríamos decir que sería fácil explicar, evidentemente, lo que no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Tendríamos la Biblia para poder explicar. Pero, como digo, explicar en una manera exacta, perfecta y profunda lo que define aquí Jesús como la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera, se nos antoja evidentemente difícil. Pero entendemos que con la propia ayuda de Dios y por las propias razones por las cuales Jesús nos dejó estas palabras, debemos de darle también una interpretación. En mi opinión, sabemos que Cristo está mostrándose como ese sacerdote que ha sido lavado, como ese sacerdote que ha sido ungido y como ese sacerdote que ha sido empoderado por el Espíritu Santo. El comienzo del ministerio de Cristo es de esta manera. Es más, el propio Jesucristo evidencia este sacerdocio en el aposento alto cuando lava los pies de los discípulos y claramente en ese acto les habla de una limpieza relativa a la santificación progresiva. Les dice, todos estáis limpios, pero es necesario lavarse aquellas partes que se ensucian en el devenir de la vida. Por lo tanto, el aspecto sacerdotal de Cristo es algo importante porque el Padre había señalado al Hijo con la misma presencia del Espíritu Santo en forma de paloma, viniendo sobre él en el Jordán cuando fue bautizado por Juan el Bautista, cumpliendo, como digo, toda justicia e identificándose con su pueblo, no porque Cristo tuviera nada de qué arrepentirse. Entonces, en esta pureza, en esta santidad, en esta vida inmaculada, Cristo no es apreciado y todavía no es apreciado en la propia señal que el propio Padre, que el propio Dios da ungiéndole con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, esta cuestión acerca de Cristo es más profunda de lo que muchas veces nosotros pensamos o creemos. Tenemos también que ver que Cristo está hablando en un contexto puramente judío y que para los judíos la respuesta de Jesús tiene que ver también con su propia ley. y está refiriendo posiblemente a un texto que aparece en números en el capítulo 15, en el versículo 30, donde primeramente se trata con los pecados de ignorancia, los cuales tienen una provisión sacrificial, y después se trata con aquellos pecados voluntarios que están relacionados con la blasfemia. O sea, la blasfemia podríamos definirla como una irreverencia desafiante a Dios. Y en el Nuevo Testamento lo vemos primero relacionado con Dios y después relacionado con las personas. Una palabra también que es compatible y que en nuestro castellano es blasfemia, tanto en Colosenses 3 como en Efesios 4, es maledicencia. O sea, hablar mal. Hablar mal, evidentemente causado por una actitud pecaminosa en nosotros. Entonces, primeramente, hablar mal de Dios y segundo, por supuesto, hablar mal de los hombres. Está considerado como uno de los pecados graves en la Iglesia. Por lo tanto, en el contexto judío, en la mente judía, aquel que pecare contra la ley, evidentemente, quedaría sin la bendición de la existencia en la era venidera, o sea, en el reino mesiánico esperado por los judíos. Y por lo tanto, esta respuesta de Jesús tiene mucho significado para aquellos que le están escuchando. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que el propio Jesús está diciendo que toda blasfemia será perdonada a los hombres. Evidentemente, tenemos que incluir o dar por hecho el arrepentimiento. Tenemos que incluir o dar por hecho la provisión sacrificial de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo en favor de aquel que blasfema. Después, continúa diciendo que también a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Bueno, en esto sabemos que tenemos muchos testimonios en la Escritura. El adúltero y asesino David fue perdonado de su maldad. Hay una provisión para este hombre en pleno Antiguo Testamento. ¿Qué diríamos de Pedro aquel que maldijo a Jesús? Blasfemó contra la persona de Jesús. ¿Qué diríamos de todos los judíos que realmente despreciaron a Jesús? Todos, evidentemente, quedarían sin posibilidades de arrepentirse. Por lo tanto, entendemos que lo que Cristo está hablando es más profundo que aún ese propio desprecio que Él sufrió en vida cuando estuvo aquí entre nosotros. Sabemos que cuando Cristo resucitó y como consecuencia vemos a Pedro predicar, vemos que el propio Pedro está atrayendo por el amor expuesto en el Evangelio a todos aquellos que le habían crucificado. Él dijo crucificasteis al autor de la vida. Por lo tanto, esto en sus corazones generó una sensación de ser compungidos y un arrepentimiento y fueron perdonados y fueron atraídos a la gracia de Dios por medio de la exposición del Evangelio. Por lo tanto, no podríamos concretar de qué estamos hablando aquí, qué acción en esta vida quedaría sin la posibilidad de arrepentimiento y de perdón. Por lo tanto, en mi opinión, yo concluyo, debemos de comprender la respuesta que le está dando Jesús. Primeramente, toda blasfemia de los hombres será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, evidentemente, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en la propia comparación a aquel, como bien dice, que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre. También cabe la posibilidad de recibir ese perdón. Y por lo tanto, en mi opinión, creo que mientras una persona pueda arrepentirse de su maldad, cabe siempre la posibilidad de un perdón de Dios. No tendríamos un apoyo escritural para decir que en la era donde hoy estamos viviendo, ningún hombre quedara excluido de un perdón si con humillación y arrepentimiento y con fe en la obra de Jesucristo viniera delante de Dios. Por lo tanto, en mi opinión, creo que esa acción queda relegada a, como digo, al desprecio definitivo por parte de un hombre reiterativo de Dios a lo largo de su existencia donde concluyendo su propia vida aquí en la tierra expira en esta actitud. Evidentemente, este hombre no recibirá ningún tipo de vida buena después de su muerte sino, evidentemente, sufrirá las consecuencias de despreciar al Hijo de Dios. Hay un texto en Hebreos 10 versículo 26 y 27 dice porque si pecamos si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda ninguna sa ningún sacrificio por los pecados solo una horrenda expectación de juicio y furia que habrá que habrá de consumir a los adversarios. Por lo tanto, aquí podemos formar un paralelismo con esto que acabamos de leer y ver que cuando alguien ya deliberadamente se abandona una vida y concluye en esta vida ya no hay más sacrificio por el pecado sino, como digo, una horrenda expectativa evidentemente de condenación eterna. Creo que mientras las personas tienen una oportunidad la vida que Dios nos ofrece es posible y cabe un perdón para aquel que peca. Y esta sería mi segunda respuesta a esta cuestión de Andrea y ahora pues me gustaría ya sin más dilación introducirme pues en el tiempo que nos queda a lo que nos va a ocupar en esta tarde que es una continuación con el tema del bautismo en el Espíritu Santo y por supuesto la continuidad la evidencia de los dones carismáticos. Bueno haciendo un pequeño como digo paréntesis entre lo que acabamos de responder pues ahora nos introducimos con la ayuda de Dios como digo a un nuevo a un nuevo tema vamos a entrar en otro aspecto diferente de esta de la exposición de la palabra y por lo tanto necesitamos regularnos y establecernos en lo que queremos enseñar. A lo largo de los últimos programas se nos ha estado enseñando la clara presencia y la verdad fundamental en cuanto a lo que el bautismo en el Espíritu Santo es. Hemos podido ver que es una experiencia como he dicho secuencialmente separada en el tiempo y es una experiencia que tiene un carácter diferente en cuanto a naturaleza y propósito la diferencia en naturaleza y propósito tiene que ver con el término separabilidad y la diferencia en cuanto a tiempo tiene que ver con la subsecuencia o ser una experiencia subsiguiente a la salvación como digo la salvación es una experiencia de carácter ontológico tiene que ver con naturaleza con la regeneración de nuestro ser con la transformación de un pecador en un santo el bautismo en el Espíritu Santo tiene un carácter funcional es diferente como digo en naturaleza y propósito por lo tanto su razón de ser es investir empoderar capacitar al creyente para el desarrollo de la vida cristiana para asumir como digo el principal mandato que el creyente tiene después de ser salvo que es predicar el evangelio de Jesucristo al mundo y esta era por supuesto las razones por las cuales los creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo como hemos dicho debemos de diferenciar claramente y quedar convencidos en cuanto a este argumento y a este asunto no son palabras que no aparezcan en la escritura son palabras precisas y claras podemos saber perfectamente que en los tres evangelios hipnóticos es el propio Juan Bautista quien claramente hablando de sí mismo dice que viene uno tras él del cual él no es digno de desatar la correa encorvado de su zapato él los bautizará con Espíritu Santo y fuego bueno esto ha quedado claramente expuesto es el propio Jesucristo que en los compases finales del Evangelio de Lucas y en los principios del libro de los hechos que son los dos tratados que Lucas nos deja en el Nuevo Testamento nos enseña claramente acerca de la orden y del mandato de ir a Jerusalén y esperar esa promesa del Padre ese don del Espíritu Santo ese bautismo en el Espíritu Santo para ser testigos evidentemente en Jerusalén en Judea en Samaria y en el resto del mundo por lo tanto Jesucristo deja también claro este asunto él recuerda que Juan bautizó con agua pero ellos serían bautizados no dentro de muchos días es verdad que el término bautismo como nombre como sustantivo no lo tenemos en la Biblia tenemos el verbo bautizar y es lo que lo que nos aparece en las poquitas veces que como digo se menciona en esta manera en la escritura pero entendemos y damos por hecho que en la propia teología de Lucas ser lleno derramar el Espíritu Santo vienen a ser expresiones que comparten el mismo significado y vienen a hablarnos exactamente de lo mismo por lo tanto en este sentido nosotros tenemos que estar muy contentos muy contentos de que de que podemos abrazar una experiencia tan gloriosa como digo los evangelios juntamente con el Antiguo Testamento profetizan en esta verdad el libro de los hechos nos explica no solamente por el por la propia evidencia histórica sino también por la propia evidencia teológica de Lucas a veces pensamos que que Lucas no está usando de una teología explicativa y realmente tenemos abundante exposición en el libro de los hechos para argumentar la bendita experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y por supuesto el ejercicio la manifestación de los dones consecuentes y claros que evidencian este bautismo y por supuesto el apóstol Pablo da por hecha esta experiencia y a las iglesias a las que él escribe les habla tenemos tres bloques importantes como pueden ser de lo que realmente con el tiempo tendremos que hablar que están en el contexto de Efesios 4 entre los versos 7 y 11 que están en el contexto de Romanos 12 entre los versículos 1 al 6 y en el contexto de los capítulos 12 y 14 de primera de Corintios donde claramente se exponen los dones y donde claramente se deja claro que que Pablo da por sentado la experiencia bautismal pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo en los creyentes de las diferentes iglesias a quien él escribe por lo tanto nosotros estamos viendo que este bautismo en el Espíritu Santo ya está claramente profetizado en el Antiguo Testamento hoy estaremos en un contexto que en cierta manera es un paralelo con una palabra ya hablada por un profeta del Antiguo Testamento pero por otro lado también me parece importante recordar que aunque el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia puramente neotestamentaria tiene sus grandes paralelos en el Antiguo Testamento y por lo tanto en la propia tipología en la propia simbología podemos encontrar muchas cosas que nos que nos llevan y se equiparan con la propia experiencia pentecostal de la Iglesia después de la muerte y de la resurrección de Cristo bueno podemos ver claramente el empoderamiento de muchos siervos para ejercitar para ser capacitados por Dios para las diferentes para los diferentes trabajos para los diferentes ministerios para los diferentes oficios que encontramos en el Antiguo Testamento podemos ver que el propio pueblo santo de Dios según el registro de Éxodo 19.6 buscaba que todos fueran sacerdotes y no podemos ahora entrar a explicar pero sabemos perfectamente que el propio pecado llevado a cabo por la adoración al becerro les hizo perder esta condición y esta condición cayó sobre la tribu de Levi de donde vino posteriormente todo el linaje sacerdotal y de donde evidentemente después Cristo sería el gran cumplimiento el gran antítipo de Arón en su sumo sacerdocio y los creyentes de los sacerdotes que evidentemente están tipificados en la casa de Arón por otro lado vemos también que sería en cierta manera una comunidad profética eso también lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento y cuando digo profética no estoy refiriéndome evidentemente a esa a esa situación que a veces genera polémicas en cuanto a lo que es la profecía relacionada con el propio canon o con el propio apostolado sabemos que los profetas en el Antiguo Testamento como tal terminaron ahí y ellos eran voz de Dios cuando hablaban por eso sus registros quedaron también en el canon de la Biblia los apóstoles tomaron el lugar de estos profetas y ellos también evidentemente fueron esa voz claramente contemplada y reflejada y que tenemos en la propia escritura en este sentido la profecía concluyó con los apóstoles pero estamos hablando de esa profecía normal donde realmente todavía la comunidad creyente la iglesia de Cristo tiene una posibilidad de profetizar no solamente en la propia exposición de la palabra sino por supuesto a veces en asuntos relativos a las necesidades de la propia iglesia ese paralelismo también lo podemos ver en el propio Antiguo Testamento entonces como digo sin más dilación me gustaría que me acompañases al capítulo 2 del libro de los hechos y ahí es donde vamos a estar en esta tarde y vamos a estar en dos en dos porciones de este capítulo es un capítulo muy largo y por supuesto no lo vamos a leer todo pero dice vamos a comenzar en el verso 14 y vamos a leer hasta hasta el versículo 21 bueno esto es el momento posterior al bautismo a la primera experiencia pentecostal de los apóstoles de los 120 en el aposento alto sabemos que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y sabemos por la propia escritura que empezaron a hablar en otras lenguas como una evidencia inequívoca del bautismo en el Espíritu Santo y que esas lenguas glorificaban a Dios o sea eran manifestaciones que constantemente honraban a Dios me gusta pensar como el propio Jesucristo nos les enseñó a los apóstoles en el capítulo 14 del evangelio de Juan en el verso 11 donde les dice que todo aquel que evidentemente cree en él obras mayores que él hará porque él va al padre él acaba de aclarar la igualdad que tiene con el padre y él acaba de demostrar la importancia del momento que va a a ser en tiempos posteriores o sea el momento que vendrá después de que él muere y él es resucitado sabemos que él ocupa mucho espacio en estos sermones del aposento alto principalmente en el capítulo 14 en el capítulo 16 algo en el capítulo 15 para hablarnos del consolador del paracleto de aquel que vendría al mundo a convencer de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en Jesucristo esto lo dice en Juan 14 en Juan 16 8 de juicio por cuanto va al padre y de justicia evidente de justicia por cuanto va al padre y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es echado fuera bueno Cristo lo primero que está enseñando es que ese grano que moriría y que no quedaría solo que produciría mucho fruto sería una evidencia ya directamente a ese propio pueblo que dudó de quien él decía que era y que evidentemente dudó de sus propias obras obras que hacía conjuntamente con el padre con Dios él ahora lo que va a enseñar es que no solamente el Espíritu Santo además de glorificar su persona de honrar su persona de mostrar quién realmente él es y qué es su sacrificio también va a llevar a cabo una presencia personal personal y corporal en la vida de los apóstoles en la vida como digo que Cristo les da y por supuesto en el poder que el Espíritu Santo les da y en este poder ellos van a llevar a cabo esas obras mayores Jesucristo les ha dicho os conviene que yo me vaya una expresión difícil de comprender porque creo que Cristo es insustituible quien pensaría que hay algo mejor que Cristo pues sí la situación posterior a la resurrección de Cristo era mejor porque otro como Cristo vendría a morar en la iglesia y vendría a bautizar a la iglesia el Paracletos el Consolador el Espíritu Santo aquel que es enviado por Dios para estar a nuestro lado una vez que nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra de la Majestad en las alturas siendo nuestro primer intercesor que juntamente con el Espíritu Santo que es nuestro segundo intercesor entonces estas obras mayores ya comienzan aquí comienzan con la propia predicación del Evangelio y podemos ver que esas obras mayores también son aquellas señales que están acompañando a la predicación del Evangelio y que esas señales ya el propio Jesús se las enseñó en su despedida Marcos 16 nos lo enseña donde claramente habría una actuación de liberación sobre poderes demoníacos se hablarían evidentemente otras lenguas y por supuesto el Evangelio sería predicado con esa conversión multitudinaria que ya estamos viendo en los primeros compases del libro de los hechos entonces acabamos de asistir a esa experiencia y ahora entonces el apóstol Pedro poniéndose en pie como consecuencia de que la gente viendo las manifestaciones carismáticas y cuando me refiero manifestaciones carismáticas me refiero a la expresión de los dones que es en definitiva lo que ahora estamos empezando a introducir estaban pensando que estaban borrachos bueno también Elí pensaba de Ana que estaba borracha por la manera tan expresiva que derramaba su alma delante de Dios creo que lo que la gente pudo contemplar y ver en este momento en el que la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo por primera vez y las evidencias iniciales de este bautismo debió de ser algo maravilloso y glorioso pero quiero decir queridos oyentes no diferente a lo que nosotros estamos viviendo y a lo que cada creyente puede vivir es el mismo Dios es el mismo Jesucristo es el mismo Espíritu Santo y es la misma palabra de Dios para nosotros en estos tiempos donde estamos dentro de esta era de la iglesia hasta la parucía o la segunda venida de nuestro Señor Jesús puedo imaginarme cómo eran estos comportamientos puedo imaginarme cómo eran estas expresiones por favor no quiero confundir a nadie no quiero que piensen que ahora mismo estoy diciendo que necesitamos tener expresiones descontroladas no hablo de este tipo de pentecostalismo que a veces tanto daño está haciendo a la iglesia y por supuesto a aquellos que ven este tipo de comportamientos que en muchos casos son irrisorios burlones deshonran al verdadero cristianismo con fundamentos bíblicos hablo de expresiones totalmente controladas por el Espíritu Santo él es el que está promoviendo la expresión la adoración y esta adoración era claramente evidenciada no en una manera descontrolada sino en una manera absolutamente controlada soberanamente controlada por Dios entonces ahora Pedro como digo en respuesta a lo que la gente está pensando él se pone en pie y juntamente los once con él y él alza la voz el cobarde que momentos atrás estaba negando al propio Jesucristo es un hombre regenerado restaurado está cumpliendo las propias palabras que el Señor Jesús le habló según el registro de Lucas 22 donde dice claramente que yo intercederé por ti Cristo había llevado a cabo esta obra y evidentemente Pedro iba a ser restaurado por esta obra de Jesús en la cruz y Pedro vendría a consolar y a confirmar a sus hermanos y aquí vemos a Pedro llevando a cabo esta maravillosa actuación bajo la unción del Espíritu Santo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notorio y oíd mis palabras estos no están borrachos como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día estamos hablando de las nueve de la mañana de nuestra de nuestro horario occidental más esto es lo dicho por el profeta Joel aquí es donde estamos hablando y decíamos hace un momento que tenemos la mención de una porción del Antiguo Testamento ahora es donde realmente vemos que el bautismo en el Espíritu Santo la experiencia que los apóstoles viven en el aposento alto se corresponde con una profecía Beto Testamentare y aquí es donde vemos lo maravilloso vemos la innegable eficacia escritural su inerrancia su infalibilidad su perfección su inspiración vemos que nada en ella se contradice y que si alguna vez algo se contradice es porque los hombres la interpretamos mal sabemos perfectamente que hay que puede haber muchas posturas relativas a diferentes doctrinas pero también si somos honestos debemos de reconocer que alguna tiene que estar equivocada porque la palabra de Dios no se contradice y por lo tanto en las propias diferencias interpretativas donde claramente no hay manera de reconciliar existe una tensión explicativa por lo tanto alguno de los argumentos que hoy se exponen en el cristianismo en el mundo tiene que estar equivocado por lo tanto nosotros damos fuerza a la palabra de Dios y esta palabra de Dios es la que nunca se equivoca es la que siempre garantiza y es fiable y es la que se cumple como un hilo de argumento perfecto que se desarrolla desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del libro de Apocalipsis y aquí tenemos esta verdad claramente ejemplizada entonces Pedro no va a usar el momento posiblemente en el aposento alto cuando Jesús sopló sobre ellos y ya se ha hablado de esto en Juan 20 22 y y no va a usar esto como una explicación sabemos perfectamente que ese fue el momento en que los apóstoles nacieron de nuevo en el que Cristo como un antitipo del segundo Adán sopló sobre ellos la vida y vivieron espiritualmente eso también Jesús lo enseñó en Juan 5 cuando dijo viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán ahí Jesús estaba hablando de ese nuevo nacimiento por lo tanto Pedro no está refiriéndose Pedro está llevando mucho más para atrás y está llevándonos a una profecía que claramente aquí se está cumpliendo parcialmente y que y que en la propia historia de la redención de Dios el bautismo en el Espíritu Santo será una norma inequívoca hasta la venida del Señor Jesucristo y sabemos por supuesto que en lo relativo a Israel en el tiempo en el que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra Israel será bautizado en ese bautismo de arrepentimiento porque verán al que al que traspasaron y llorarán como se llora por el primogénito o por el unigénito no sé ahora mismo cuál es la expresión y que realmente entenderán y comprenderán y se convertirán a Dios y serán bautizados por supuesto llenos en la plenitud del Espíritu Santo por lo tanto estamos viendo que en la propia historia de la redención es un marco muy amplio y lo que aquí tenemos ante nuestros ojos es un marco muy amplio entonces dice así y en los postreros días bueno sabemos que Pedro está usando la septuaginta a diferencia de nuestra reina Valera que en el Antiguo Testamento tiene el texto hebraico y la diferencia que encontramos es que en el Antiguo Testamento nos dice y después de esto y aquí Pablo dice y en los postreros días lo cual para nosotros es muy importante y muy significativo porque los postreros días sabemos perfectamente esta nueva era comienza comienza con Jesucristo comienza con la con la presencia personal de Jesucristo pero en cierta manera es inaugurada por el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia y esta era será tan extensiva y llegará hasta la segunda venida de Jesucristo donde en la segunda parte de la profecía se nos va a hablar de todos esos prodigios y de esas señales que sucederán justo antes del día del Señor grande y manifiesto y durante todo este tiempo y en ese tiempo todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo por lo tanto observemos lo que está diciendo el apóstol Pedro en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán dos veces tenemos el aspecto profético en la propia evidencia experimental del derramamiento del Espíritu Santo y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo ahora ya Pedro va a citar a Jesús varones israelitas oíd de estas palabras Jesús nazareno aquel que venía de Nazaret varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis o sea en Cristo reconoce también este empoderamiento esta unción del Espíritu Santo y las consecuentes señales en la propia expresión de su vida Cristo en su humanización Cristo en su humanidad a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella ahora él va a citar el salmo 16 un salmo que tiene que ver con el rey David pero sabemos que es un salmo mesiánico real que tiene que ver con Cristo en su resurrección y en su entronización sentado a la diestra del Padre por lo tanto él también está usando el aspecto fundamental e importante de la resurrección de Jesucristo como ese momento en el cual la iglesia recibiría el bautismo del Espíritu Santo por lo tanto cuando cuando llegamos un poquitín más adelante dice así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís bueno podemos contemplar y podemos entender que la propia experiencia pentecostal va acompañada va acompañada de señales y de prodigios de evidencias visuales y de evidencias auditivas por lo tanto Pedro está trayendo a colación la profecía de Joel una profecía que claramente se cumplirá en su manera total y perfecta en la segunda venida de Jesucristo con el propio pueblo de Dios Israel pero en este momento se está cumpliendo parcialmente o sea el propio antiguo testamento está refiriéndose a la experiencia en la propia inauguración de la nueva era de la iglesia bautizada bautizada en él y por él Espíritu Santo y evidenciando las señales los prodigios y las maravillas evidentemente de una comunidad ungida por el Espíritu Santo esto esta norma nosotros la podemos ver constantemente en el libro de los hechos por lo tanto no podemos aceptar que esta experiencia concluye la historia de la redención como en alguna teología se enseña y que realmente va hasta este momento en el día de Pentecostés dejándonos entrever que realmente es una experiencia que no se repetirá jamás en ningún momento bueno no es verdad nosotros tenemos diferentes experiencias que que consecuentemente y secuencialmente se repiten reiteradamente en el libro de los hechos y que todas encierran en sí misma en sí mismas lo mismo que vemos en el principio nosotros vamos hacia el capítulo 4 y nos encontramos con esa multitud de creyentes en ese regreso de Pedro y Juan a los suyos y ahí les vemos que realmente son bautizados también en el Espíritu Santo y como consecuencia y evidencia de este bautismo predican la palabra de Dios con de nuevo seguimos en la propia historia y nos vamos a Samaria donde ya ese terreno bien dispuesto y preparado ya desde que Cristo conversó con la mujer samaritana ya no está en una en una enemistad sino hay una disposición de corazón para creer evidentemente en la predicación de Felipe y evidentemente hay conversiones hay claramente evidencias de ser bautizados en el Espíritu Santo y por supuesto hay señales inequívocas y evidentes seguimos viendo que aún en el propio en el propio eunuco que es un capítulo antes los viejos manuscritos nos enseñan y hay traducciones por ejemplo la traducción búlgara que es una traducción bastante vieja nos dice que el eunuco fue lleno del Espíritu Santo y un ángel arrebató a Felipe nosotros podemos seguir y ver en la propia experiencia del apóstol Pablo en Hechos 9 10 años después nos encontramos con la casa de Cornelio en Cesarea donde los propios creyentes con Cornelio son bautizados en el Espíritu Santo dando lugar a uno de los principales fundamentos del concilio de Jerusalén donde se reconoce que estos gentiles experimentaron lo mismo que los creyentes que la comunidad judía al principio y que es evidentemente el bautismo en el Espíritu Santo acompañado de las señales que evidencian el haber sido bautizado en el Espíritu Santo 25 años después de Pentecostés del capítulo 2 de Hechos nos encontramos con una situación en la que en Éfeso Pablo también se encuentra con unos creyentes que viven esta misma experiencia y son bautizados en el Espíritu Santo mostrando como digo señales inequívocas de este bautismo por lo tanto los dones acompañan a los al bautismo en el Espíritu Santo siempre y son y se relacionan temporalmente en una manera perfecta y por supuesto cuando estamos hablando de las manifestaciones estamos hablando de esas manifestaciones que honran y glorifican a Dios de esas manifestaciones que son milagrosas no creo como digo que haya dones de carácter humano creo que todos en el día que fuimos incluidos en la iglesia bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo hemos sido hechos diferentes no hay nada de lo anterior y por lo tanto todo lo que es después es milagroso cualquier tipo de don o cualquier carácter de don ya sea de tipo ministerial ya sean dones de manifestación o dones de servicio o cualquier otro don por el cual como digo debemos ministrar y glorificar a Cristo en todo como bien nos enseña Pedro en su primera epístola en el capítulo 4 en el verso 10 por lo tanto entiendo que todas estas manifestaciones vienen a ser consecuencias inequívocas del empoderamiento del bautismo de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente claro cuando ya ampliamos como digo la explicación pues tendremos que estar en tantos bloques de enseñanza tendremos que estar en la relación de los dones con los frutos en la propia separación de los dones en la propia razón o explicación que cada uno tiene en la propia aplicación en la iglesia pero siempre como digo ejercitados en el amor siempre como digo ejercitados en el servicio a Dios en la bendición en la edificación del cuerpo de Cristo por eso no podemos pensar que las evidencias las consecuencias de la experiencia bautismal en el Espíritu Santo o sea los dones han cesado lo hemos podido comprobar y como digo se puede ver claramente a través del libro de los hechos en las diferentes experiencias que en un periodo de 25 años sucedieron en la iglesia por lo tanto si han sucedido en un periodo de 25 años es de esperar que sigan sucediendo hoy por supuesto hemos visto también y estamos en este contexto donde espero concluir en unos minutos con la ayuda de Dios que realmente hay un aspecto profético de carácter escatológico en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo esto es algo muy importante al principio de nuestra enseñanza estuvimos hablando acerca de los paralelismos con el Antiguo Testamento y que en el propio Antiguo Testamento se profetiza como hemos visto el propio uso que Pedro hace de la profecía de Joel en el capítulo 2 en el verso 28 además de otros textos que podríamos usar pero en cuanto a lo que podemos ver en la línea profética de carácter escatológico la diferenciamos de la línea profética de carácter lineal por ejemplo cuando en los primeros compases del Evangelio de Lucas vemos a Zacarías un sacerdote que es lleno del Espíritu Santo vemos a María que es llena del Espíritu Santo vemos a Elizabeth su prima mamá de Juan Bautista que es llena del Espíritu Santo vemos claramente que el propio Jesucristo que es concebido por la obra del Espíritu Santo y por supuesto ungido en el propio desarrollo ministerial bien en el sentido de estos hombres no tanto de la persona de Jesús vemos el aspecto profético lineal algo que tiene que ver evidentemente con este lado de la cruz cuando nosotros estamos viendo la profecía de Joel estamos viendo un carácter escatológico de esta profecía lo cual evidentemente nos trae hasta los días de hoy y evidentemente nos lleva por supuesto hasta la segunda venida de Jesucristo bueno esto quizá haría falta un poquito más de tiempo pero tampoco creo creo que es bueno por supuesto mencionarlo entonces no podemos aceptar que esas evidencias han cesado que en la misma manera que Dios acompañó a los creyentes de todos los tiempos también acompaña a la iglesia hoy evidenciando manifestando su poder a través como digo del bendito Espíritu Santo es muy importante como digo tener en cuenta estos principios me viene a la mente ahora las propias palabras del apóstol Pablo en Efesios 5 18 no os embriagáis con vino en el cual hay disolución antes sed llenos del Espíritu Santo bueno quiero decir que que a veces se nos olvida la grandeza de lo que realmente esto supone el énfasis en esas palabras no recaen sobre el no emborracharnos con vino el énfasis recae sobre sed llenos está en una manera imperativa nuestra traducción quizá no alcanza lo que la traducción de Kindle que es un alguien que tradujo la Biblia al inglés él viene a referir estas palabras dice ser completamente llenos del Espíritu Santo lo cual nos da la idea de una metáfora de un líquido de un líquido que está rebosante las propias palabras de Jesús sabiendo que el propio Juan en Juan 7 del 37 y 38 dice claramente que del corazón del que creyera en Jesús correrían de su vientre como dice el texto en la Biblia textual ríos de agua viva fluirán brotarán aquí vemos el elemento metafórico del líquido y por lo tanto la idea no es cuánto yo puedo contener del Espíritu Santo en mí lo cual haría diferencia entre los creyentes sino cuánto evidentemente del Espíritu Santo está saliendo a través de mí por lo tanto esas son las evidencias de la iglesia esas son las evidencias de cada creyente ese es el ánimo que yo quiero darles hoy y por lo tanto para concluir el tiempo de esta tarde me gustaría volver al capítulo 2 donde estamos y ya dar un pequeño salto cuantitativo en versículos hemos visto la profecía de Joel hemos visto el carácter profético hemos visto parte de este cumplimiento en la comunidad que es la iglesia hemos visto la propia introducción del Salmo 16 por supuesto la propia introducción del Salmo 110 donde se nos muestra al Señor entronizado y una vez que Pedro concluye lo cual da evidencia del propio don que ya está evidenciando él está predicando él está mostrando que los dones del Espíritu Santo ya están actuando en él y que están evidentemente produciendo arrepentimiento en aquellos que están oyendo entonces la palabra de Dios expuesta por el siervo por el instrumento capacitado con el don produce produce el fruto del arrepentimiento y esta es la conclusión con la que el propio apóstol termina porque para vosotros es la promesa para aquellos que inmediatamente están escuchando esta palabra y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y aquí podemos ver que esta verdad esta promesa la promesa del Padre el don del Padre el don del Hijo el bautismo con el Espíritu Santo es para nosotros también lo hemos visto históricamente lo podemos ver en los propios desarrollos de la primera iglesia se nos habla de esos diáconos llenos del Espíritu Santo Felipe Esteban por ejemplo eran hombres con buen testimonio esto evidencia dones eran hombres con sabiduría esto evidencia dones aquí vemos a Pedro evidenciando los dones podemos por un momento pensar cuando llegamos al capítulo 13 se nos dice que en la iglesia había maestros y pastores ahí tenemos ya los dones presentes como podemos pensar que evidentemente los dones han cesado o han terminado con los tiempos de la primera iglesia creo que la continuidad de los dones es una verdad maravillosa es una experiencia que evidentemente debemos de buscar y que espero que el Señor nos permita desarrollar y entender que la idea en cuanto al cesamiento eso que está amparado en el texto de Primera de Corintios 13 en el verso 8 donde dice que evidentemente las lenguas y las profecías pararán cesarán o sea el verbo dice quedarán sin actividad no se está refiriendo al cesamiento de los dones ahí está habiendo evidentemente una comparativa primeramente con el asunto del amor y el amor lo tenemos que poner a la altura del dador el amor es lo que el dador nos da los dones son dados por amor los frutos son manifestados por el propio amor con que hemos sido salvos y la gran comparativa que ahí se está haciendo es entre lo imperfecto y lo perfecto entre aquello en lo que hoy vemos como borroso y en la manera en la que un día veremos en una forma plena por lo tanto la idea de que los dones cesan es una doctrina contemporánea no era una doctrina que acompañaba a la primera iglesia y por supuesto la idea de Pablo no era no era el decir que estos dones han cesado como digo es un contexto en el cual él explica los dones por lo tanto con esto concluyo esta promesa esta bendición es para aquellos que estaban escuchando a Pedro para los hijos y para todos los que estaban lejos lo cual para mí tiene un alcance evidentemente hasta nosotros hoy por lo tanto queridos oyentes que Dios les bendiga deseemos de Dios todo agradezcamos el ser bautizados en su Espíritu Santo agradezcamos el poder ejercer estos dones humildemente y procuremos en todo momento edificar a la iglesia y por supuesto desarrollar el ministerio de la predicación del evangelio al mundo que necesita escuchar de Dios que Dios les bendiga y espero que haya sido de edificación para todos ustedes con la ayuda de Dios muchas gracias 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 Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. Necesito el toque de tu Espíritu, transformame, necesito tu sangre Jesús, purifítame. ¡Ven! 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 ¡Suéltame en mi dolor! ¡Sáname, soy pecador! ¡Perdóname! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias!